Oye, vámonos a lo que son los lunares en las cejas. Ya pasamos por la frente, pasamos por el centro de la ceja. Ahora, ¿qué pasa con un lunar cuando está en la ceja derecha? Sobre ella, ¿ya? Es importante porque son personas de carácter bastante firme, de carácter fuerte, activo, exitoso, en general también en todos los planes. Sí se deben cuidar porque podrían ser personas más débiles de salud, sobre todo si se abusa de cualquier tipo de placeres. Ya sea, claro, cualquier tipo de placeres. Obviamente estas personas van a caer en enfermedades más rápido, pero son de carácter fuerte. Ahora, aquellos que tienen lunares en la ceja izquierda hacia la ceja izquierda, que es importante, son bastante más débiles, son personas que sufren mucho más, son de mayores desilusiones, son bastante más inestables emocionalmente. Los hiciste pedazos, pues barbaritas. O sea, no, no, no. Es lo que hay, es lo que hay. En los ojos, hay gente que tiene lunares adentro del ojo. Adentro del ojo, que este es un lunar muy típico, porque obviamente no tiene el mismo color, habitualmente son como unas manchitas rojas. Sí, sí. ¿Ya? Esto en general significa sabiduría. Perfecto. O sea, estas personas que tienen estos lunares que los destaca, son personas que deberían tener mayor conocimiento en forma natural. La sabiduría es algo espontáneo, no es algo que se aprende, eso es importante. Por eso es una característica entre los lunares. Ahora, ¿qué pasa cuando lo tenemos en el párpado? ¿En dónde? En el párpado. Ah, en el párpado. Estos son personas bastante nobles, ¿ah? Son personas inteligentes, de mucho cariño, que necesitan mucha comprensión. Son bastantes personas que uno tiende a acoger con mucha facilidad. Pero la característica mayor es lo noble e inteligente. Mitch. ¿Ya?